Música Bien amigos, si ya está Hace un punto haber anunciado a mi conocer a las chicas, ahí estaba por... Música 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 Eliana Moza Aguirre Y representé y me presento al quinto año A. Buenos días, mi nombre es Morela Karen Castillo Canales y tengo el agrado de representar al cuarto año C. ¡Felicidades para Ada María del Rosario! ¡Cernamos también! ¡Felicidades! También les vamos a hacer entrega, les vamos a hacer un regalo. Todo lo mejor de la música. ¡Suscríbete al canal!